La enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC es una enfermedad progresiva que causa dificultad para respirar y cuyas principales formas de desarrollo son bronquitis crónica, la cual implica una tos prolongada con secreciones y el enfisema que daña los pulmones con el tiempo. Los profesionales que intervienen en su prevención y tratamiento se han dado cita en las segundas jornadas de EPOC de la Comunidad Valenciana, que ha acogido el Hospital General Universitario de Castellón. La intervención de enfermería ha permitido aumentar el número de enfermerías realizadas en la atención primaria. Se ha acercado a dicha técnica diagnóstica complementaria a los pacientes. El objetivo es mejorar en conocimientos y técnicas para incrementar los niveles de calidad en el tratamiento de los pacientes que sufren esta enfermedad. Así, en la Comunidad Valenciana existe un plan de actuación con los pacientes que sufren esta patología. La cita se ha dividido en una parte teórica y otra práctica con el manejo y uso de la espirometría y técnicas de inhalación. Cabe recordar la importancia de la actividad física en pacientes con EPOC. Así, se ha presentado el proyecto de las rutas no homosaludables en Castellón.